Esto nos dan de probar, ¿verdad, Esteli? Que dijimos, oye, son las más ricas. Que nos guarden un poquito porque desde aquí se ve muy rica. Ya sé, ya sé. Oigan, pero bueno, eso no nos vienes a platicar. Oigan, si ustedes están en una relación y de repente en su mente es ¿Ya es el final de mi relación porque tenemos muchos problemas? Pues bueno, aquí la licenciada Elizabeth Sapien nos va a dar algunos, pues, puntos. Puntos. A considerar si se o si no, L. Fíjense que hay un psicólogo que se llama John Gottman. De la Universidad de Washington que hizo un estudio precisamente. Y van a decir, bueno, ¿por qué se llama el día de hoy este tema? Dice, los cuatro jinetes del apocalipsis en las parejas. Sé que se escucha muy catastrófico. Pero pues lo que quiere decir Gottman es que cómo podemos darnos cuenta que a lo mejor la relación ya va a terminar, que no están, digamos, fluyendo las cosas. O que de alguna manera hay actitudes o cosas que ya nos pueden predecir. Que el final está cerca, a menos de que hagamos algo, obviamente. Lik, antes de que nos digas esas cuatro cosas, una pregunta. ¿Se puede que la relación ya terminó? O sea, que seguimos viviendo juntos, pero ya como pareja no somos nada. ¿También estas cuatro pueden aplicar ahí? Sí, que quizá ya el vínculo, la unión, pues ya no existe, ¿no? Entonces vamos a la uno. Ya nos hicieron el favor de ponernos la número uno, que son las críticas. ¿A qué nos referimos con esto de las críticas? No la crítica constructiva esa que te hace crecer, sino aquellas críticas donde únicamente lo que quiero es dañar, donde quiero que la persona se sienta mal, donde no soy empático o empática al momento de decirle la crítica. No es lo mismo decirle algo para que mejore, a decirle, oye, como que hoy te ves muy mal, ese pantalón así, das vergüenza. Es muy diferente lo que es la crítica constructiva a una crítica normal, la que daña este tipo de vínculos. Y pues las parejas en donde se supone que tenemos que tener cierto confort, pues la crítica por supuesto que daña mucho la relación. Ah, sí, cómo no. Así es. Y de esa manera a veces no lo que dices, sino cómo lo dices, ¿no? Así es. Muy bien, Alex. Ese sería el primer jinete. El segundo, bueno, vamos a ver aquí, el desprecio. Fíjate, esta situación del desprecio tiene que ver hasta con las salidas, con un halago, con que la persona nos diga, oye, qué bien te ves, pues no, sí, gracias, ¿sí? O a lo mejor el que acompáñame a tal lugar, no, no quiero ir. Ok. El constante desprecio puede ser algo que también puede ir dañando este vínculo y que es bastante común, desafortunadamente. Ay, que de repente, o sea, te llevan unas flores, y a ver, sí, gracias, bueno, ni me gustan, pero bueno. Ajá, exactamente. A eso se refiere la parte del desprecio. Y que pues tiene mucho que ver con que la relación, como dices, ya está a una gran distancia, o que de alguna manera muestro que no me interesa la persona. Ay, y estos jinetes pueden ser nada más de parte de uno, o ya de los dos, como te digo, que a lo mejor ya la relación, pues, esté decayendo bastante, ¿no? Muy bien, ¿y cuál será el número? Una más sería la actitud defensiva. Fíjate, es algo tan sencillo, por ejemplo, decir, hola, buenos días, ¿por qué buenos días? Buenos días de qué, esa es una actitud defensiva, ¿no? Ok. O decirle, oye, qué bonito te ves, qué bonita te ves el día de hoy. Ah, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué me vas a pedir? ¿O a dónde quieres ir? ¿O por qué me estás diciendo eso? Esa es una actitud defensiva. Hasta de lo bueno, hay una respuesta, como si el otro me quisiera atacar, como si yo lo viera como una amenaza. Ajá, exacto. Oye, relájate, ¿por qué relájate? ¿Qué? ¿Me ves estresado, estresada? ¿Qué es lo que te pasa? Esa es una actitud defensiva. Exacto. Ay, qué miedo, porque yo creo que eso sí sucede muchísimo. Así es. Y es muy triste, porque muchas veces de repente al otro le llega un rayo que lo está iluminando y le quiere echar ganitas, y pues el otro llega y le mata a esas ganitas, ¿no? Esas ganas de continuar y de estar bien, ¿no? Exacto. Y que no se hace de mala intención, en realidad nuestras parejas no deberían de considerarse como nuestros enemigos, sino tener la confianza de que me lo está comentando, pues, de buena forma, porque voy a pensar que hasta algo bueno lo está diciendo con una mala intención, ¿no? Pues sí, sí, bueno, porque ya está encargando muchas cosas en el moral, ¿no? Por eso es que quiera terapia. Oye, pero ¿cuál es el cuarto jinete? El cuarto sería la actitud evasiva. Quiere decir que me encierro en mí mismo y ya de alguna manera ya no convivo, aunque estoy en el mismo espacio, ya no me interesa hablar, platicar, tener un contacto físico. Y pues esto también es importante, porque hay personas que ya no quieren resolver los problemas, ya simplemente quieren que no los molesten o que no exista algún cruce de palabras. Y eso es a lo que nosotros le denominamos actitud evasiva. Y por supuesto que también está avisando que esa relación ya se encuentra en las últimas. Y fíjate que yo siempre he dicho la verdad y en mi experiencia te lo puedo decir que desafortunadamente las parejas van a terapia desahuciados, ¿verdad? Ya cuando quieren ir a terapia es porque ese vínculo ya está bastante dañado, bastante roto. Y es por eso que a veces no funciona, según ellos dicen, la parte de la terapia, pero es porque ya van casi como la última opción. Yo los invito a que si el día de hoy se identificaron con alguno de estos cuatro, pues que acudan. No necesitan tener los cuatro ni tenerlos muy graves. Si a lo mejor han notado alguna actitud en su pareja o en ustedes mismos, de estas cuatro, la crítica, el desprecio, la actitud defensiva o la actitud evasiva, pues acudan a este proceso de terapia. Porque como lo dice esta imagen, pues la terapia es una excelente opción para combatirlos y prevenir el final, como dice este autor. ¿Qué te parece? Exactamente. Pues la verdad que muy interesante, en el último punto, eso de evasiva me suena mucho, eso de, ay, ya vas a empezar. Sí, claro. No, ya sea él o ella que quieres como hablar, retomar, invitar, ay, otra vez tú. Con tu tema. Sí, y exactamente, nada más, pues bueno, están evadiendo, pero no están resolviendo nada. Y con esto último que dices, ¿sabes qué? Me parece muy interesante porque creo que también las parejas van cuando ya no hay amor, claro. O sea, ya hubo tantas cosas que pues mataron el amor y pues es que ya ni cómo. Exacto. Y que pues vayan como al mantenimiento en caso de que ustedes tengan duda de que, bueno, no sé si ya estoy tan mal en la pareja o si le digo a mi pareja que vamos a terapia, va a pensar que estamos muy mal. No, puede ser hasta un mantenimiento, una manera de tomar herramientas de comunicación, de toma de decisiones y todo esto. Y por supuesto que he visto grandes avances en aquellas personas que tienen toda la intención de mejorar. Oye, fíjate que sí, porque, bueno, repito, cuando ya no hay amor, pues ya no hay terapia que ayude, ¿no? O sea, por eso hay que ir en etapas temprano. Y también, o sea, invitar, porque si te fijas, le digo, tú que eres una experta en esto, pues obviamente lo que es la depresión, lo que es la ansiedad, lo que es el estrés. O sea, es decir, enfermedades meramente mentales, pues son las enfermedades del siglo. Entonces, pues ahí está la invitación, Lícte, agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias por invitarme y nos vemos el próximo martes.